Muy buenas a todos gente, aquí Makoto Uchiha en un nuevo capítulo de Monster Legends Y bueno, que tal están, como les va, como comenzamos esta semanita aquí en Monster Legends Pues yo comienzo un poquito preocupado, no se siquiera si lo voy a poner en el titulo Pero creo que es de lo que mas ganas tengo de hablarles hoy, porque bueno A ver, vamos a comenzar directamente con eso Ayer comencé mi nueva serie, subí el primer episodio Bienvenidos a Monster Legends, sería el primer episodio de esta nueva serie Comenzando Monster Legends desde cero Y pues ahí, en ese episodio, me di o nos dimos cuenta de algo que está pasando Y que es muy extraño, así que bueno, no sé si ustedes lo habrán notado Pero llega a una parte en el video donde pues, este, estaba hablando sobre la Torre Nidal, ¿no? Y de cómo mejorarla Pues, ¿qué pasa? ¿Qué tal parece ser que ahora ya no se puede mejorar la Torre Nidal? O sea, que no la puedes mejorar la Torre Nidal con gemas como antes lo hacíamos Porque bueno, nosotros todos, este, los que ya jugamos Monster Legends Desde hace, digamos, no sé, cinco meses, seis meses, un año Todo el tiempo que llevemos jugando aquí Monster Legends Pues, tenemos nuestras Torres Nidales a nivel 4, ¿no? Como pueden ver Pero ahí, en la cuenta nueva, ahorita que están, este, tratando de integrar el pase premium Y que lo están testeando en las cuentas nuevas O sea, cuando la gente apenita se registra, se descarga el juego Y, este, y tienen la oportunidad de ahorita acceder al pase premium Pues, ahorita está pasando esto Y, pues, se me hace muy extraño Ya pregunté por todos lados a todas las personas que, que conozco Y que me pueden decir o dar una respuesta sobre el tema Y, pues, no saben nada al respecto No me pueden dar una respuesta Y, pues, lo que a mí me preocupa es que ahora Las nuevas personas que intenten, este, crearse una cuenta aquí en Monster Legends O que empiecen a jugar Monster Legends Tengan que comprar a fuerzas el pase premium Para tener más espacio en su, en su torne hidal Y también los trabajadores, ¿eh? Esto no se los he comentado Pero creo que lo voy a hacer en mi siguiente episodio de Monster Legends De Bienvenidos a Monster Legends Este, es sobre los trabajadores también Solamente puedes tener dos trabajadores Y ya no está la opción, como antes Aquí en los edificios de, de comprar, este, los trabajadores Aquí te salían Entrabas tú aquí a lo de edificios Y te salía para comprar nuevos trabajadores Y, pues, se me hace muy extraño O sea, no puedes comprar nuevos trabajadores Tampoco puedes, este, mejorar tu torne hidal Todo lo haces, por decirlo así, con el pase premium Porque te da dos trabajadores extra Y también te da dos espacios en la torne hidal Esto, este, lo único que me respondieron Que tiene lógica Sería que, este, ahora Conforme vayas avanzando de nivel Se te va a ir desbloqueando la, la opción de mejorar tu torne hidal Y, bueno, pues, eso espero Porque si no, en serio que Aquí le está regando mucho Monster Legends, eh Sinceramente Así que, por favor Social Point Una vez más te pido que recapacites Porque Se me hace muy extraño Y, pues, muy perturbador, eh No sé ustedes si lo habrán notado No sé ustedes si se habrán dado cuenta de eso en mi video Pero, pues, se los quería comentar, ¿no? Así que déjenme aquí abajo en los comentarios Ustedes qué opinan al respecto de esto ¿A qué se debe esto de la torne hidal? De que ahora no la puedes mejorar Y de que también no puedes comprar nuevos trabajadores Eh, sinceramente yo no la hayo sentido Porque es algo que se tiene que hacer aquí Sí o sí en Monster Legends De hecho, un consejo que yo les iba a dar en esa serie Luego, luego, era de que Las primeras gemas Las invirtieran en trabajadores Las invirtieran también mejorando la torne hidal Porque, pues, es algo muy útil al comienzo del juego, ¿no? Este, tener por lo menos Tres, cuatro trabajadores Y tener tu torne hidal a nivel dos o nivel tres Así que, bueno Ahí está Eso es lo que les quería decir al respecto de ese tema Y, pues, ya me lo saqué del pecho, eh Así que, bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Hoy comenzamos el día Aquí con este Con un nuevo evento Que sería sobre el cruce, ¿no? El cruce de la misión de Stormbird Que, bueno Como ya saben Creo que este viernes Se va a activar la Masmorra de supervivencia Donde vamos a poder conseguir Las células de este nuevo monstruo Stormbird Y, pues, para acceder a esa Masmorra de supervivencia Necesitamos conseguir Alguno de estos monstruos en cruce Para que nos den una llave Que, bueno Esta llave, de todas maneras Ya saben que va a estar disponible Cuando llegue ese día De la Masmorra de supervivencia En los cofrecitos que vende Social Point Pero, bueno Si podemos conseguir aquí en cruce Ya sea a este A Rolf A Griffin O a Ukuduma Nos van a dar la llavecita Y nos vamos a ahorrar eso Así que creo que vale la pena Intentarlo Y, pues, aquí están las combinaciones Las combinaciones comodín Así que no hay ningún Ningún problema, ¿no? Necesitamos a Torder O a este Violet Para fusionarlos con Bueno, para cruzarlo Con este Yakuyan O galante Para que nos salga Alguna de estas combinaciones Ya saben que esto Tiene muy pocas probabilidades O sea, que te toca un legendario Por aquí Es casi imposible Porque yo En todos los cruces Que he hecho En la misión de Mishka En la otra misión No me acuerdo cuál era En la de La supervivencia de Ignus No me salió ninguno De los monstruos De los cruces Ninguno Y eso que estuve intentando Hacer los cruces Así que Esto parece ser Que es muy complicado Y ya me toca Que por lo menos En este Si me toque Este Alguno de los monstruos Legendarios ¿No? Ya Ahora sí Ya me lo merezco ¿No? Social Point Por favor Así que Bueno Ahorita vamos a hacer Un intento De estos cruces O dos Y pues también Tenemos por aquí Happy Hour En Monsterwood A ver ¿Qué más tenemos? A ver Tenemos por aquí Ira de multijugador Así que bueno Este evento Es bastante genial Porque vamos a poder Conseguir muchos más Trofeos Este Ganando combates PEP Y esto lo hace Social Point Simplemente para que ya Nos acomodemos A las nuevas ligas Porque ahorita Todavía era un desfase Era un descontrol total Con esto de las nuevas ligas La gente que debería de estar En Legendario 3 Legendario 2 Legendario 1 Pues andaba por Campeón 3 Campeón 2 Campeón 1 Y pues no parecía Que tuvieran ganas De moverse de ahí Así que Como que Si ellos no se mueven Nosotros tampoco Podemos movernos Y empezar a crecer Porque Este No podemos avanzar En la liga Tenemos que esperar A que esas personas Se muevan a su liga Para que nosotros Nos quedemos En donde necesitamos Quedarnos En este caso Pues subir a Campeón 3 Campeón 2 Campeón 1 Y después Legendario 4 Y Legendario 3 Que es donde Este Deberíamos de estar O por lo menos Yo creo que Llegar a Llegar a Llegar a Legendario 4 Y Legendario 3 Si todo se vuelve A acomodar Como debería de estar ¿No? Así que Esto no está Nada mal Y de hecho También Social Point Dijo algo En las actualizaciones Que también va a cambiar Un poquito Las recompensas Pero no me acuerdo A partir de cuánto Creo que a partir De De ya ¿No? Ya deberían de estar Las nuevas recompensas A ver Déjenme ver En las ligas Deberíamos de tener Un cofre más Aquí está Como pueden ver Ya están los cofrecitos De este De runas Aquí en Campeón 1 Ya tenemos Dos cofrecitos De runas En vez de uno Lo cual creo que Viene bastante bien Porque tenemos La oportunidad también Al doble de Conseguir una runa X Y pues en estos cofres Nos dan runas Al menos de nivel 5 Que bueno Yo creo que esos son Los cofres que me van a tocar A mi De runas de nivel 5 Y pues a todos Se nos hacía un poquito extraño Que en oro 2 Oro 1 Pues dieran doble cofre Pero arriba no Así que Bueno Por lo menos ya Social Point Recapacitó con esto Y dio doble cofre También aquí en Campeón Lo cual que Yo creo que también Hace falta que mejores Las demás ligas ¿No? Social Point Porque aquí En legendario 1 Legendario 2 Legendario 3 Creo que no son Muy buenas recompensas Sinceramente O sea Los cofres de reliquia de oro Creo que ya A nadie le importan O casi nadie le importan Estos cofres de reliquia de oro Y preferirían tener por ahí Runas también O no sé Yo creo que preferirían Tener gemas inclusive Así que bueno Eso me gustaría Que también cambiaras Las recompensas De legendario Porque yo Tal vez intente llegar Hasta legendario Dependiendo de como Se vea esta liga Al final ¿No? Que ya solamente Quedan ¿Cuántos días? 6 días 7 días Para que termine esta liga Así que ya veremos Los últimos días Como se desenvuelve esto ¿No? A ver si ya Las personas Ahora si ya llegaron A donde tienen que estar Y nosotros podemos subir Hasta legendario ¿No? Así que bueno Ahí está Esto es lo que tenemos Por aquí en el juego Y también tenemos A ver les comento Tenemos el cofre De los nueve magníficos Bueno esto no me interesa También tenemos El evento Donde podemos fusionar Nuestras reliquias Y nos dan más experiencia 20% más de experiencia Aquí con las reliquias Así que ahorita Es un buen momento Si quieren subir sus reliquias Es un buen momento Y pues creo que también Tenía que comentarles Algo al respecto Pero bueno No sé si lo haga En este video A ver también tenemos Happy Hour en Monsterwood Donde podemos conseguir Más gemitas 20 videos Nos dan 20 gemitas Así que ni tan mal También tenemos Los días de la abundancia También aquí ofertas Por doquier Aquí en Monster Legends Tenemos también Maestro de las sendas Con Metalhead Que bueno Me han estado pidiendo Muchísimo que haga Otra guía de De laberinto Y bueno tal vez Cuando comience El nuevo laberinto Lo haga Para que lo vean Bien desde el comienzo Desde como yo comienzo Un laberinto Para que este No sé Lo puedan entender mejor Porque bueno No es muy difícil Los laberintos Ya lo he explicado Muchas veces Este siempre que comienza Un nuevo laberinto Trato de darles consejos De darles experiencia Bueno Lo que yo conozco Acerca de este evento Y pues creo que si hace falta Que se los explique bien Con estos eventos Que ahorita están activos Por ejemplo Se viene la siguiente Senda de Voltaic La senda de Greedy Dragon Y ahorita Esta senda de Metalhead La pusieron más complicada Que la anterior La anterior de Ouros Creo que fue como un regalo Para todos Para que este De hecho Había un meme Que vi hace poco Este en Facebook Así debería de ser Monster Legends Como con el evento De Ouros Así debería de ser Y por fin nos dio Una probadita Social Point De como debería de ser Realmente el juego Con ese evento de Ouros Un evento que se puede completar Un evento que todos disfrutan Y que después Ahorita nos viene con esto A tocarnos la moral Que nos cambian Este El evento Por decirlo así Y pues con Metalhead Nos pusieron la cifra Mucho más alta Yo creo que ya aquí Va a haber personas Que no van a poder conseguirlo No van a poder Este llegar a Metalhead Yo creo que si puedo llegar Pero este Va a haber gente que no Y pues esto tiene toda la pinta Yo se los dije Desde el comienzo Esto no es algo Que a mi me sorprenda Desde el comienzo Les dije que El premio final Que iba a ser Voltaic O el laberinto La senda de Voltaic Iba a ser Mucho más difícil de conseguir Se los dije O no Bueno Esto ya era de lógica Pero pues Igual a muchas personas Les sorprende Que sea así Social Point Así que bueno Aquí tenemos Conoce al primer Warmaster Gortak Tenemos la mazmorra De Gortak Y también tenemos La mazmorra De su hermano gemelo Es otro barbón De este De Babari Que también me han estado diciendo Makoto Que opinas del nuevo Warmaster Yo opino que los están sacando Muy rápido Y los están sacando Con muchos bugs Así que Social Point Deberías de Bajarle un poco A la velocidad De esto De los Warmasters Prepararlos bien Y después ya cuando estén Perfectos Ya sacarlos A la venta Por así decirlo ¿No? Porque bueno Ya pasó con el bug De esta de Sara Después ahorita El bug de Babari Después ahorita El siguiente Warmaster Que venga También va a venir Con bug Supongo Incluido Así que Por favor Social Point También Intenta hacer Las cosas bien O sea que sea Un trabajo bonito Y bien hecho Ya sabes que las cosas Bien hechas Bien parecen ¿No? Así que bueno Venga También tenemos La bendición De Babari Ya saben Que si completas Aquí los pisos Te van dando Recompensas Y nos están dando Dos nuevas reliquias De diamante Creo que no he hablado Acerca de ellas Pero pues están Bastante tochas Están muy buenas Pero me sorprendieron Creo que más Las otras reliquias De diamante Las reliquias Que estuvieron En la mazmorra De Sara Y pues aquí Si ven a una persona Que tiene estas reliquias De diamante Significa que también Tiene a su Warmaster Babari ¿No? Así que bueno Está genial Aquí está Maestro De las sendas Con las recompensas ¿No? Y pues Ojalá Ojalá Podamos llevarnos A Voltaik En serio Por favor También Ruego Que Social Point Este se apiade De nosotros Y nos dé la oportunidad De llevarnos Estos monstruos Que bueno Tampoco son monstruos Nuevos No son monstruos Que tú digas Wow Lo está poniendo complicado Porque es un monstruo Nuevo que acaba de salir Pues no Son monstruos Que ya estaban Aquí en el juego Desde hace mucho tiempo Pero que Social Point Dio la oportunidad De que los podamos Conseguir ¿No? Pero De una manera Un poquito complicada También todavía Tenemos esto De guerras De equipos especiales Que ya me están Tocando la moral Muchísimo Y que ya quiero Que se terminen A ver ¿Qué más tenemos? Que a ver Se viene Se viene Pues ya Esto sería todo Lo del libro Por tiempo limitado De Halloween Ahorita lo hablaré Venga Vamos con eso Pero miren Nada más Lo que tenemos Por aquí Tenemos ya Completado El libro De Halloween El libro Por tiempo limitado Y bueno Pues ya reclamé Estas fabulosas Recompensas ¿No? Que serían 200 células De Cain Que con esto Me da para subirlo A nivel 110 Y de hecho Lo haré También Le haré la review No sé si hoy O mañana Porque bueno Ahorita como estoy Con la nueva serie Este Quisiera subir hoy Otro episodio De la nueva serie De hecho Déjenme aquí abajo En los comentarios Que les gustaría más Ver otro episodio De la nueva serie O ver la review De Cain Y pues también Recibir la espada De Solaris Que está bastante genial Y lo más importante Lo que más me llama La atención Aquí en esto Los 1500 orbes heroicos Porque con estos 1500 orbes heroicos Y los orbes Que me habían quedado Bueno Los orbes que tengo Este Ya tengo 2000 y pico Este Con esos orbes Creo que ya tengo Suficientes Para poder Llevarme a mi Warmaster Elvira A nivel 130 Ya puedo completar Su mazmorra Y bueno Pues cuando salga La mazmorra De Elvira Por fin Conseguirla A nivel 130 Que bueno Eso es lo que más Alegría me da Y bueno Pues Este También en estos días Creo que les voy a mostrar La espada de Solaris Porque bueno Ahorita ya es un poquito Tarde Y que les pareció Esto Que les pareció Este evento De De Halloween O bueno Este libro de Halloween Que pusieron Yo creo que estuvo genial Esto si me gustó Social Point Que hagas esta clase De eventos Estaría genial Que lo hicieras También para Navidad Que pusieras Un libro de Navidad Este Por tiempo limitado Yo creo que sería genial Y bueno Pues A ver Que más tenemos Que comentar Por aquí Tal vez Ya sea todo Creo que si Bueno Les muestro Por aquí Mi espada de Solaris Que ahorita Voy a este Aprovechar Para Para subir De nivel Y también Les quería comentar Que la descripción De la espada de Solaris Está mal Está mal En español Este En inglés Si tienen su juego Creo que si le sale Correctamente la descripción Y pues se me hace Muy extraño Que aquí las descripciones No se Las ponga Un empleado de Social Point Que no le interesa El juego O que pasa Porque Muchas descripciones Siempre fallan por aquí En Monster Legends Más en los otros idiomas En inglés Casi siempre Si está la traducción Correcta Pero por aquí Tenemos En esta espada de Solaris Tenemos La descripción De la espada de Yakuyen Esta descripción Es la de la espada De Yakuyen Y bueno Aquí lo que realmente Debería de decir Sería esto Luego de infligir daño Si la vida del objetivo Está por encima Del 50% Inflige 3435 puntos De daño De luz A los enemigos Objetivos Dos usos Así que Esa sería la traducción Correcta De la espada de Solaris Por si no lo sabían Y bueno Pues tal vez Aproveche este evento De Fusion Boost Para subirla de nivel Y después probarla Que bueno Por lo menos Si la subo A nivel 10 11 15 Yo creo que Ya estaría bien Para probarla Y pues ahora sí Creo que eso sería Lo último Que tenía que comentarles Vamos a hacer un par De intentos Aquí en los cruces De la misión De Stormbird Aunque esto Si no me sale Si no me sale El tercero Y cuarto Y quinto Tampoco me saldría Así que bueno Ya sé cómo funciona Esto Social Point Así que Venga Vamos a intentarlo Con Torder Y Yakuyan O lo podría intentar Con este Violet Y Yakuyan Es que no sé Es que aquí no me dicen Si hay más probabilidades A ver Cantidad de mejores Tal, tal, tal Si logras conseguir Uno de los monstruos Desbloquear Donde podrás conseguir La célula Si no has tenido suerte Con los cruces Bueno, pues no Aquí no me dicen nada ¿No? Me gustaría que me dijera Si hay más probabilidades De obtener el monstruo Si estoy utilizando Uno de los comodines Aunque creo que no Aquí creo que solamente Son comodines sin más O sea Que tiene la misma probabilidad El cruce Si hago el de Torder Con Yakuyan O si hago el de Violet con Yakuyan ¿No? Así que voy a utilizar El normal El de Torder Con Yakuyan Venga Vamos a cruzar Porque tengo Esos dos monstruos Así que aquí tenemos A mi Torder Y mi Yakuyan Se viene por aquí Donde está Yakuyan Nivel 100 ¿Verdad? A ver La tengo que tener por aquí Ahí está perfecto Mi Iron Woman Y pues por favor Espero Que me toque Este cruce O Uff Bueno, sí Espero que me toque ya A la primera Este cruce Venga, por favor Social Point Es lo único que te pido Lo único que te pido Para esta semana Este, dame un poquito De suerte aquí Y que no tenga que gastar En la llave de Stormbird Así que bueno Empezamos Empezamos el cruce Y nos tocan 24 horas ¿Esto qué quiere decir? Que nos tocó Un raro No nos tocó Legendario Madre mía Bueno Pues yo sabía Que no iba a tocar A la primera No es algo Que me sorprenda Así que venga Vamos a activar Por aquí Kamala Y vamos a acelerar Esto Porque quiero hacer Por lo menos Dos cruces Como les estaba diciendo En este video Y a ver Venga Lo adelantamos Y nos tocó Un fabuloso Ah, pues nos tocó Un épico Mmm Un épico De los de Halloween Y por eso Duró menos tiempo ¿No? Creo A ver Venga Vamos a volverlo a intentar Y espero Un legendario Por favor Social Point De hecho no sé Si darle a repetir O volverlo a intentar Venga Lo vamos a volver a intentar Del cero Aquí ponemos A Torder Y vamos a poner También a Yakuyan No sé si esto Tenga más probabilidades Pero en mi mente Dice que sí Ahorita estoy sintiendo El feeling Estoy sintiendo La buena suerte Que me va a tocar Un fabuloso Ukuduma Pues no Me tocó Otra basurita Por aquí Que supongo Que será otro Dark Noobies Así que bueno Esos son los únicos Intentos Que voy a utilizar Aquí en esta Mazmorra Y creo que ya la regué ¿No? Bueno no importa El caso es que Mi Torre Nidal Va a estar aquí Un poquito Ocupada Y pues no voy a poder Llevarme bien Las fichas de laberinto ¿No? Así que Ahorita veré Qué hacer con esto Pero bueno Es que Social Point Nos pone un evento Complicado Junto con otro ¿No? Para que no podamos Completar ni uno Ni otro Y aquí les muestro Las fichas que llevo Ahorita en la senda De Metalhead Que como les digo Creo que sí me voy a poder Llevar a mi Metalhead Porque se necesitan Como mil ochocientas Fichas para llevártelo Así que Creo que sí Es posible todavía Completar esto Y espero que ya Las siguientes sendas No se pasen tampoco Demasiado O sea que pongan Todas las sendas A mil ochocientas Creo que no me parece Tan mal Mil seiscientas Sería lo ideal Y este Mil trescientas Como fue con Ouros Pues fue lo mejor Sinceramente Así que bueno Ahora sí Creo que eso sería Todo por este capítulo Simplemente restaría Mandar los saludos Y bueno Pues vamos a ello Y bueno Ya saben Si quieren que les mande Saludos en mi próximo capítulo Que sería el próximo lunes Simplemente tienen que Dejarme aquí abajo En los comentarios Makoto Mándame saludos En tu próximo capítulo Eres un crack Y yo con mucho gusto Y yo con mucho gusto Les mandaré saludos En mi próximo capítulo Pero bueno Solamente a las primeras Personas que lo pidan Y en esta ocasión Los saludos De este capítulo Son para Stephen Hawking Dieguito Ferreira Ángelo Gabo Sánchez Cruz Walter Coelho Y Luis Quina Y bueno Pues esos fueron Los saludos De este capítulo La verdad Les agradezco mucho Que comenten mis videos Y pues ya saben Qué hacer Si quieren que les mande Saludos En el próximo capítulo ¿No? Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chao